Lo que es la musiquita de bebé. Uh, Bright Cabezazo de Acero. El brillante. Tiene el parietal de diamante. Y esto me parece que... Upa, esto no lo atajamos ni a palo. Maestro de los maestros, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Antes de seguir viendo el video, le queremos que agradecer a los nuevos miembros del canal que son... Ya estamos subiendo de número, es otra cuestión. Son todos estos pibes. Ahí está la gente, les agradezco un millón que estén haciéndole el aguante al bigote. Seguimos pañando con el video, no les robo más tiempo. Gracias a Dice Acasimo y gracias a yo también. Brown, ¿el Tata? ¿Es el Tata este? ¿El peladito? ¿El peladito de Aldo Sibi? Me muero, ¿en qué club está? Vamos, a ver. ¿Cómo anda la viejo banda? Espero que bien. Si me seguís es un bigote y si no me seguís, también, amigo. Estamos jugando al Galácticos 2. Le ganamos al Celta de Vigo y ahora jugamos. No sé contra quién, pero está Brown, que era uno de mis dirigidos. Un peladito picante, picante. El amigo del mono. Con huevos, sí, como siempre. Bru, brujas. Ah, qué boludo la suegra. Brujas, brujas, brujas. Toca el ame, dice este. Muy bien. Vos sabés que suena bien? Giosas. Ah, tiene hambre. Le agarró hambre a Macaya Marte. Y algo de ramen, sí. Viejo borracho. Está de joda el locutor. Napoli Sake. Roquita. Ahora vamos a repasar qué tienen ellos. Este es el tatita Brown. Ah, boludo. Este es el brillante. Está el brillante. Y Juan brillante. Claro, claro. Decía Brides con ese. Pensé que era otro. No, boludo. Está el brillante. Pará, entonces vamos a jugarle por el otro lado. No los quiero ni ver. Todos ex dirigidos míos. Está el brillante. Vamos a esquivarlo. Brillante. Vamos a esquivarlo. Sacalo estos partidos. No activan el otro easter egg. Pensé que estaba en todos los partidos. Ah, andás a ver qué le metió el galáctico a esto. Zafamos, 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 zafamos. Me mandé un cagado, me parece. Vecchio. Vecchio que en el partido pasado metió dos goles, ¿no? Quedaría bueno en algún hack que el uruguayo vino a jugar en Napoli. Lo que pasa es que este hack room, domingo, es todo anti-canon. Acá no va a aparecer un coreoto, acá no va a aparecer nadie eso. Es todo un bolazo atrás del otro. Echar la pelota baja, la vamos a parar. Y vamos a prenderle cuete de acá, ¿eh? Hola, Kike. Bienvenido, padre. Buenas noches. Empiezan a caer los bigotes. De a poquito, ¿eh? Son tarderos los bigotes. Y yo le prendo, pa. ¿Qué querés que te digan? Pasa de largo el arquero. Call del chalo. 1 a 0. Tranquilos. Gente, denle al me gusta que no cuesta nada y ayudo un montón. A los gritos, Santiago Vélez. Tranquilos, Santiago. Bajé el arma. No te enloquezcas. Igual denle like. El anti-canon. Claro, esto es todo un bolazo. Les aviso que yo estoy bastante avanzado en el hack que estoy haciendo yo. Ahora esta semana estoy de vacaciones de invierno. No voy a editar un pingo. Mirá el Tata. El Tata. El Tata. Pero estoy muy avanzado. No me falta mucho para empezar a subir la serie del hack propio. ¿Trotal le pega? No, Trotal no le pega. Le pega al otro tipo. Y Luchito este gol no se lo va a comer. Claro, papá. Te pensás que es pelotudo, Lucho. Te pensás que es pelotudo que se va a comer ese gol. Ay, Dios. Me haces reír las bolas. Me haces reír las bolas. Bien, Luchito. Y recuperamos. Roskin está marcado. La tiene que pinchar al cielo. Y bajar una nube. En cuanto al... Nada de nadras. Lo que es la musiquita. Uh, Bright, cabezazo de acero. El brillante. Tiene el parietal de diamante. Y esto me parece que... Upa, esto no lo atajamos ni a palo. El Luchito. El Luchito, papá. El Luchito, papá. El Luchito contra el Luchito nadie puede. Se la vuelve a dar brillante. Pide revancha. Y nos afamos. El Luchito te ataja todo. Que le querés patear de nuevo, te la vuelve a dar, eh. Mucho problema. Nada de nadras. Y estoy de vacaciones. Las nenas también. Estamos acá tranquilos en casa. No sé si me voy a sentar a editar el juego. Estoy más abocado a eso. Pero ya lo voy a tener, eh. Obviamente cuando lo tenga lo comparto. Así lo jugamos todos. Y me va a servir para que me canten si hay errores. Y hay cosas que corregir. O algún que otro consejo. Yo no tengo problema. Después voy a hacer lo que se me canten las pelotas porque el hack es mío, pero... Dos a cero, papá. Salud. No, si es Napoli. Este juego me está pasando que cada vez que prendemos avanzo bastante. Y en el canal voy muchísimo más lento. Porque yo subo capítulos de Galáctico uno o dos por semana. Como en los otros estoy trancado. O sea, me quedan pocos partidos. Y son difíciles. En un vivo capaz que, no sé, de pedo hacemos lo que corre el brillante. Menos mal que la pasó. Se quedó recaliente el brillante, eh. Tercer cabezazo que me mete, eh. No va a entrar, papá. Te vas a quedar con las ganas. Uh, este tiene el Big Bang. Este tiene el Big Bang. Este tiene el Big Bang. Me juego la ropa. Se la saqué. Vamos, 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 vamos. Estamos teniendo culo en el fondo, ¿vale? Bolea normal. Cateo. Y nos estaban peloteando de lo lindo, Blue. Qué tranquilidad de tener un buen arquero. Sí, sí. Está jugando bien el luchito. Pero bueno, me cascotearon mucho. En algún momento se iba a meter. Ahí. El manchi. Voy a tomar el Chalo. No, me equivoqué. Se le va a dar al 7. Viste. Bueno, no importa. El Chalo está solo, boludo. Este es el segundo partido de hoy. Sí, sí. Jugamos el Celta de vivo. Que nos había quedado pendiente el otro día. Y este. El Chalo le pega de acá y no le importa nada. Mira, se le sacan encima dos tipos. No, si la tiene. Tiene la forma arriba del pasto. ¿Pasa el árbol brillante? Toma la leche. Concha tu hermana. Qué mala leche tuve ahí. 26 le quedó el Chalo. No se puede ni mover. Vamos a ponerlo acá. Qué mala suerte tuvimos en esa. No. Teníamos el 3 a 1 ahí, pa. La música de tensión. No, mirá lo que corre el brillante. No lo podés agarrar ni a palo. Bueno, Brown no corre tanto. Se le va a dar a Bright. Seguro. Y este va a venir corriendo. Va a llegar al área. Voy a correr para atrás. A ver, para adelante. Tira una pared. Y me van a cocinar. ¿Podés creer? Dale Bright. Vienes Tremor. Vienes Tremor. Vienes Tremor. No, prefiero que pites. Bien. Bien. Tranquilos, tranquilos. Pensemos, pensemos, pensemos. ¿Por qué? Lo tengo al Chalo detonado. Detonado lo tengo. Y hay que aguantar como sea. Sí, 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 Nico. Hay que aguantar como sea. Por suerte nos fuimos en el entretiempo con la pelota sin que sea gol. Ahora hay que ver cómo recuperamos. Es más picante el brillante que el brown por lo que estoy viendo. Mete la pared. Sin falta, sin falta. El combo rubio que tengo ahí de central es solo una máquina. Guarda, 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 guarda. No hagan boludeces. Brown, pelota alta. Estoy convencido que tiene la Big Bang. Hoy no la pudo hacer. Corner. Bien. Hay que zafar de esta. Hay que zafar de esta. Bien, le vino a bajar. O sea, no le va a pegar de cabezazo porque no tiene. Bolega. Bien. Esto se ataja. Esto se ataja. Mirá, no llega ni al arco. Vámonos, otro. Bien, Vekio. Llevará vos, Vekio. De paso, pasan un poco los minutos. Quiero la energía. 2.16. Seguí vos. Se la damos a Trota. Al Chalo. Hay que tener cuidado. El rival tiene buenos delanteros. Sí, es cierto. Vigo el Easter Egg, acordado. Ah, es verdad, es verdad. El Chalo lo engancha. Saca el arquero. Y el manchi le queda. Y lo voy a reventar. No, pegale. Ganamos nosotros. Nada, pasa de largo. ¡Ay, qué pena! Vekio. No, pegale, Vekio. Pegale, 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 pegale. Golazo. Este Vekio es muy bueno. Porque no tiene ningún tipo de técnica, pero la invoca siempre. Más adelante. Ok, esperamos, esperamos. Entonces esperamos. ¿Qué será? La etapa de selección. Capaz. Muy bien, Vekio. Vekio me aparece después en selecciones, Leo. 17 gigantes somos, boludo. Estamos como queremos hoy. Ahí tienen, en el margen de abajo, tienen el cafecito, que si quieren me pueden dar ahí un manguín. Un café. Lo que sale, un café. La donación es un café. Por eso se llama cafecito. Lo que sale, un café. Y me lo das a mí, y el Vigo se lo toma. Aquí estoy medio corto de plata que me faltan para llegar a fin de mes. Bien, el centro. 300, 400 dólares. Si me pueden poner, está todo bien. Con eso llego el joyo. Saque, 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 saque. Me quedé con ganas de ver qué hacía Brown, ¿eh? Porque no me hizo ningún super tiro. O si no me hace ningún super tiro, mejor, pero... Me pensé que iba a tener el Big Bang. O capaz que lo tiene, y yo justo lo intercepté y safamos. La llego el Chalombi. Vecchio es italiano y tiene 48 años. Además, Italia no lo clasificó en el Mundial. Ah, o sea que no lo vamos a volver a ver. Es una pena, porque es un jugadorazo, boludo. Balón para Mancini. La vamos a bajar. El Manchi se le metió a dos tipos, mirá. Es un fenómeno, boludo. Se le vamos a dar al 10, ahí. Al Trotita. Pegale, Trota, pegale, pegale, pegale. Mirá, mirá el brillante. ¿Me la sacó? Corner. Tranquilos. Corner, no pasa nada. Le pega a Roskin. ¿Modemos jugadores? Sí. Vamos a poner a Vecchio acá. Y al Chalo de último. A ver si le llega. 48 años, el abuelo de Vecchio. Es el Antonio del Napoli. Claro, claro. Es cierto, es cierto, es cierto. Pero tiene un peinado muy italiano, muy pintón. Es un viejito piola. Vecchio, pelota alta. Mirá, me sale el arquero. Se queda el arquero, se asustó. Es el Antonio del equipo. Claro, claro. Antonio era el de Unión. Que yo decía que era un viejo hecho concha. Ay, qué boludo. Qué boludo. Lo apreté muy rápido. Ahí lo tenés a Vecchio. Mirá, mirá. Lo cocina. Lo cocina. No, es una máquina. No, es una máquina. Es como tener a... No sé. A Zlatan. Ahora viejo. Es una máquina, Vecchio. ¿Qué hizo? ¿Tres goles en este partido? ¿No lo pueden parar, boludo? El Vecchio Signora. Le voy a poner al... Al nombre del capítulo. ¿Qué pasó? Nico, vete y compré un cafecito. Pero vos sos un divino, boludo. Vos sos un divino. Sos un divino. Mirá, el Nico se tiró un café ahí. Te agradezco mucho, padre. Te agradezco mucho el Feca. Qué grande el Nico. La alerta así gigante salió. No la puedo hacer más chiquita. Así que... El que tira va a tapar el juego con el cartelote. Bien, ganamos. Ganamos. Y un Feca de regalo ahí del Nico. Te agradezco un millón. Grabamos porque nos vemos en el capítulo que viene, papito. ¡Suscríbete al canal!